Estamos acá en este nuevo Centro Tratado del Pilar, que es un lugar específico de diagnóstico y derivación para el coronavirus. Es un trabajo que venimos haciendo con la provincia de Buenos Aires, con el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, con Daniel Goyán, muchísimas gracias por el esfuerzo que están haciendo tanto vos como Nicolás para poder acompañar a la comunidad de Pilar en esta situación particular que se nos plantea. La verdad que Federico, muy contento de poder estar acá hoy, inaugurando en tiempo récord unas instalaciones que estaban previstas, pero para otra cosa, y que hoy se han refuncionalizado para poder atender de la manera más seria, más sólida, más efectiva. Se ha entendido que la cuestión del coronavirus implica no solo una atención rápida, sino sobre todo un diagnóstico diferencial, la posibilidad de identificar los casos y de esa manera evitar también el contagio al tiempo que se atiende el paciente. Es muy importante esto, muy importante el trabajo también en los distintos niveles de gobierno, que el Gobierno Nacional, como lo está haciendo Alberto Fernández, de las indicaciones generales ponga a disposición sus recursos, por un lado inaugurando obras, por el otro distribuyendo insumos para que lleguen a toda esta provincia que es tan amplia, tan grande, pero que también tiene en cada uno de sus distritos a los intendentes que están ayudando con su propia capacidad de gestión a que el coronavirus tenga una respuesta. Claramente esta inauguración, esta apertura que estamos haciendo hoy muestra a las claras cuáles son las prioridades que ha fijado nuestro Presidente Alberto Fernández, muestra a las claras cuáles son las prioridades que ha fijado nuestro Gobernador Axel Kicillof, la prioridad está en la salud y en la vida, y todos los esfuerzos que podamos hacer desde Nación, desde provincia y desde nuestro municipio van a estar orientados a cuidar a todos nuestros vecinos.